Que donde habré estado que no me he visto Que van ya unos años buscando al mismo Ya se que se fue el pedazo que andaba cuerdo Mueves kilos yo bastante tengo con aguantar este cuerpo He vuelto de mi tela por cada gana que queda De ponerme a prueba de la vida que llevo que no me gasto Que a veces me atasco y quiero cualquier otra vida Como Bob Mussela y Pussela Tiene sí sobre las sillas ya que vi que el punto no servía de nada Tú te lames las heridas con cualquier saliva No es lo mismo que te escupan que te dejes tú llenar de baba Haciendo de la historia pena de la pena gloria De esta noria no me bajo ya he besado el suelo Pensando todo lo que escribo lo poco que irradia De esta mente no me olvido quiero un cuerpo nuevo Guardo en la memoria pintados con tita trozos de recuerdo Y sé que la ceniza no vuelve a ser fuego Tienes una historia que dejar para después Sé que no dejarás huellas y solo andas sobre hierro Viendo cómo se reparte el bacalao Cuando es uno el que ha pescado y otro le ha dejado la caña El tiempo esperando a ver si pica no se ve remunerao Vive de un puñado de espinas y va a España Tuve la victoria en el punto de mira Miradas perdidas atacándome Basándome en derrotas abrí bocas Capaz de alzar el vuelo con la flecha atravesándome Y baña muchos años yo buscándome Con valido arquitectura pues vivo montando puentes Son años de mi miltas desnoreándome Ahora no sabes la historia pues entonces no la cuentes Puente de plata para quien huye Pero puente de oro para todo el que vino a quedarse Miego dentro del caos se siente cómodo y fluye Sé que la estabilidad al fin hace que me canse Vivo en la distopía de creerme peor Donde cerca de la masa pasa sin saber tu nombre Cerca de una zona de confort donde no morirá el día sirve para no estar triste Pienso en la utopía de creerme el mejor Donde lejos de la masa avanza si te haces un nombre Lejos de mi zona de confort me siento como en casa Arrasa la teoría de sentirme libre Teche, 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 buejo ricos, teche O paz, pues ojen, baja, yo quiero paz ¡Gracias por ver!